Bienvenidos al jardín del gol y cada vez falta menos para el retorno de las eliminatorias sudamericanas para ver a la selección peruana que va a jugar una fecha doble súper difícil, súper complicada. Después voy a hacer un video con el tema de cuántos puntos obtendría Perú porque he escuchado que tiene que hacer cuatro, que tiene que hacer dos, que tiene que hacer tres. Bueno, la verdad vamos a partir siempre de una realidad para después ver el tema optimista. Lo cierto es que Perú se prepara para jugar contra Colombia este día viernes a las 8 y 30 de la noche en el Estadio Nacional. Y bueno, la verdad que este entrenamiento último por lo menos ha desatado comentarios realmente polémicos de la prensa colombiana básicamente porque el entrenador no dejó ingresar prensa extranjera o bueno colombiana al entrenamiento de Perú. Perú no dejó que vieran los trabajos de la selección peruana. Como que volviendo un poco al tema de Reynoso que decía que mientras menos armas le demos al enemigo vamos a estar en ventaja. Por eso puso esa cosa rara y que tapó la videna. Bueno, lo cierto es que no ha caído bien en la prensa colombiana esto de no permitir ver los trabajos de la selección nacional. Pero bueno, Fossati sigue preparando el equipo, sigue alistándose, sabe que es un partido complicado, va a enfrentar a la subcampeona de América, un equipo que tenía una racha de partidos sin perder impresionante y que solamente Argentina pudo, digamos, romper esa racha larguísima de partidos sin perder. Y bueno, Fossati está preparando, buscando el once, evidentemente, un once que le permita primero, primero, tratar de mantener el cero en el arco, de resguardar la meta defendida por el portero galese que va a ser el titular definitivamente. Porque no es que vamos a ir a jugarle a Colombia de igual a igual, no es que vamos a salir a Colombia a jugarle, a competirle como si estuviéramos al mismo nivel, ¿no? Entonces, Fossati está preparando el once, ¿no? Ya hay un equipo que ha parado y que, viendo nombre por nombre, hay varios que se repiten de los jugadores que formaron parte de los equipos titulares de la Copa América, ¿no? Contra Canadá, contra Argentina y contra Chile. O sea, algunos dicen que estamos muy pronto para hablar de una posible alineación, pero, viendo los nombres y viendo los antecedentes de los últimos partidos oficiales de Perú por competencias oficiales, hablo Copa América, uno podría decir que estamos casi a un 70%, ¿no? De posible similitud de esos onces o del once que ha parado Jorge Fossati en el entrenamiento último, con lo que pueda ser el día viernes contra Colombia. Porque, obviamente, contra Ecuador, ya que el partido va a ser en una ciudad de altura, ya que vamos a jugar a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, entonces, el equipo, el once que va a disponer para ese partido, obviamente va a ser distinto, no va a ser el mismo, por ahí van a sumarse algunos futbolistas que están acostumbrados a la altura, de repente, con más sacrificio, con más marca, entonces, no es lo mismo. Por eso, básicamente, es lo que informan los periodistas que han cubierto el entrenamiento de la selección peruana, hablan de ello, así que, bueno, vamos a comentar rápidamente el once que paró Jorge Fossati en el último entrenamiento, con miras a este partido difícil para mí, creo que Colombia, inclusive, es más difícil que Ecuador, este día viernes en el Estadio Nacional, ahí lo tienen. Este es el once que paró, obviamente, hay algunas acotaciones que hay que hacer, porque por ahí hizo algunas variantes durante un tiempo, ¿no?, porque hizo un partido, una especie de prueba, y metió algunos cambios posteriormente, entonces, el equipo es este, el que paró inicialmente, antes de las variantes, ¿no?, con Pedro Galés en el arco, que es evidente que va a ser titular, aquí no hay nada que modificar. En la línea defensiva, tampoco creo yo, porque, a ver, Araujo, Zambrano y Callens, esta línea de tres es la misma que jugó, por ejemplo, contra Chile en el debut de la Copa América, ¿no? Callens, Zambrano y Araujo, o sea, uno viendo la fotografía de aquella Copa América, podría decir que esta va a ser la defensa titular, ¿no?, esta va a ser la defensa que va a iniciar, salvo que Tapia juegue atrás, pero bueno, no ha practicado con Tapia Jorge Fossati en la Copa América, porque no lo llevó, entonces uno podría imaginarse, uno podría ya, digamos, determinar que esa va a ser la defensa titular de Perú este día viernes, ¿no?, es lo mejor que hay. En la media cancha, los carreros serían Advíncula y López. Advíncula jugó en la Copa América con el perfil cambiado, jugó por izquierda y por derecha Polo, aquí va a volver a su posición natural, y jugaría con López por el lado izquierdo, aunque lo que informan es que hizo una variante. En el segundo tiempo entra Trauco por López, ahí está la modificación. Ahora, con respecto a la Copa América, pues repite Advíncula, en este caso, no solo que cambia de posición, ya no juega por la izquierda, jugaría por la derecha. De interiores irían Tapia y Peña, ¿no?, disculpen la gráfica, ahí es Tapia y Peña, y como Anca iría Cartagena, que también repetiría la Copa América, sobre todo Peña junto con Cartagena. Entonces, vemos que se repiten tres futbolistas más en la Copa América, o sea, tres participantes. Entonces, tenemos a los cuatro de atrás más tres adelante, ya son siete futbolistas. Y arriba, Lapadula, que sería otro, que también repite, ¿no?, tendríamos ocho, y Alex Valera, aparentemente con dos puntas jugaría, aunque Lapadula es un futbolista de movilidad, es un futbolista también que tiene, digamos, vinculación con el juego. Y Valera sería el nueve, o bueno, serían dos nueves en este caso, ¿no? Un equipo prácticamente para pelear, para friccionar, para buscar por ahí ganar alguna pelota, ganar algún balón aéreo, ¿no? La fricción contra los centrales colombianos, que son altísimos, ¿no?, que son defensas realmente que tienen una contextura física imponente, como Davinson Sánchez y Cuesta, así que este sería el equipo que mandaría Jorge Fosati. Por ahí, de repente, alguna modificación, si entra Piero Quispe, de repente por Peña, pero la verdad que un 80%, prácticamente, este sería el equipo. Habría que ver si modifica en la parte de arriba, por ahí de repente en el medio, ¿no?, o en la parte de los carrileros, pero no creo que toque más el entrenador Jorge Fosati. Se habla también del tema de Sanelato, que tiene un problema en los oídos, o bueno, en el oído en este caso, y aparentemente habría un llamado más en la selección peruana. No va a ser Max Loren Castro, ya está confirmado. Es cierto que está teniendo una actuación bastante buena en Sporting Cristal, que está destacando a pesar de su corte, ya son 16 años nada más. Pero no es que va a ser parte de la selección peruana, ya como un convocado oficial. Se habla por ahí de que habría reservado hasta tres futbolistas, cuatro futbolistas para reemplazar a Sanelato, que no está lesionado, sino es un tema básicamente con el oído. Y algunos hablan de Catril Cabellos, de repente, bueno, habrá que esperar a ver quién es el futbolista que es llamado, en todo caso, para conformar la lista final. Serán parte del encuentro ante Colombia, de ahí habrá que ver qué es lo que pasa contra Ecuador. Así que cuéntame, ¿qué te parece este once? ¿Qué te parece esta alineación? ¿Qué modificaciones harías al equipo? Aunque me parece que hay algunos sectores donde de repente no se podría mover nada, en el arco, por ejemplo. En la defensa me parece que es lo mejor que tenemos. En el medio campo sí, por ahí todavía está el tema de Quispe, está el tema de Trauco. A ver si por ahí hay alguna modificación más. Y arriba la Padula y Valera, o de repente Fossati último ahora modifica y juega con Polo, juega de repente también con Grimaldo. Habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días, pero me parece que gran parte de estos jugadores, de estos futbolistas que están en este equipo que paró Jorge Fossati en el último entrenamiento, van a repetir el encuentro, o van a repetir ante Colombia el día viernes a las 8 y 30 de la noche. Así que nosotros vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes. Ya estamos en modo de eliminatorias, estamos a puertas de un partido súper complicado, súper difícil, la verdad. El favorito es Colombia, ¿no? Ya vamos a hacer la previa, analizando más a detalle la selección Colombia, que sufre una derrota después de no sé cuántos partidos, 20, 21 partidos sin perder. Entonces nos enfrentamos a un rival de peso. Así que estaremos atentos, estaremos pendientes, y lo estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol. ¡Gracias!